Como si fueran una familia ¿Como si fueran una familia? ¿Como si fueran un perro? ¿Como si fueran un perro? Es muy sucioso, solo como... ¿Qué? ¿Solo para todo? ¡No comien! ¿Corea del Norte o Corea del Sur? El Norte Fuebamos conduciendo en la colonia Y va a decir como ese árbol se ve súper rico ¿Así era en medio de la calle? Sí, era como una colonia o un condominio Entonces nos bajábamos, aventábamos las rocas Y caían los mangos y era como... ¡Wow! Traía los grupos de camperos Sí, los grupos de camperos ¿Qué es eso? ¿Pero camperos? Ah... En guatemaltecas, en realidad Ah, en serio ¿Pollos? Pero el campero es de Zabac ¿En serio? No sé Yo siento que era Zabareño Pues deja en los comentarios abajo Ya está en Guatemala Ya está en Guatemala Ya está en Guatemala Hubo una pregunta que creo que muchas personas van a querer saber ¿Han tenido novio latino? Sí ¿Tú? Sí ¿Tú todavía? No hablemos de eso, por favor ¿Por qué no? ¿Qué pena? Era mi first love Sí, vale Bueno, estamos en prepa entonces Obvio han tenido novio coreano ¿Cuál es la diferencia más grande? Siento que los latinos son súper románticos Súper expresivos Cada mes tienen que hacer algo Tipo flores ¿Cada mes? Una cajita ¿Los latinos? Sí, ¿en serio? Eso sí Ah, pues sí ¿Sí? Que hay que tener algo para celebrar el mes O lo que sea Me escribió como que un disco Como que... ¿Sabes que... You remember the other thing? ¿Está más que 10? Entonces los dos días Ajá Son como 100, 200, 300 el año Y tipo ya no lo celebras Siento yo Después del año En términos de familia Mis papás No gustaban a un novio latino ¿En serio? ¿Por qué? O sea, encima uno estaba en la secundaria En high school Solo me decían como... Son muy suciosos Son como... ¿Qué? No son los que... ¡Sí! No son los que... Pero son muy... Como son los que... Yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no son suciosos? No sucios Pero en términos como... No sé A esta edad Lo único que quieren hacer contigo Es tipo... O sea, ser divertidos Divertidos La mente es sucia La mente es sucia No sucios como higiene Yo creo que como... Mujer no va a ver Esta es carnel de G. Moon Ella no me representa Fuera, fuera, fuera ¿Sabes? No en términos de higiene O sea, mente sucia Perversa Como solo... Es porque los latinos Creo que aprenden un poquito más rápido Que los coreanos ¿No? Sobre todo eso Pero yo pienso que los coreanos Son más perversivos Yo también Los coreanos Es porque ellos Es tanto como el secreto Que ocultan todo Pero a la misma vez Están pensándolo todo Imaginándolo todo ¿No? Pretende que no Pero es como... Que creo que es lo peor Mejor en... Prefiero que sean más directos Ah, pues... O sea, en Corea es como... Es bien difícil imitar a tu novio De novia a tu casa Claro Y presentarla a tu familia Y todo eso Pero creo que en El Salvador Los latinos son más como abiertos Sí Son más como... Ven, eres familia Como amigos Sí Eso es lo que más quiero Que cambie también Aquí en Corea O sea, somos muy jóvenes ¿No? Entonces, si eres mi novio Te quiero... Quiero enseñarles a mi familia Y nada más Que presión Y nada de nada Y a veces veo en Instagram Mis amigos latinos Que están con su familia Y el novio de ella Y el novio de ella Y el novio de ella Este... La novia de él Y todos los primos ahí Contra la batería Y en Navidad Y yo veo y es... Como que... No sé, me encanta verlo Sí Porque en Corea nada más es... Nosotros y mi ya Que puede imitar a mi novio No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tienes novio? Ups De hecho, hay muchos coreanos Que no les dicen a sus papás Que tienen novio Porque no quieren Que sus papás Empiecen a preguntarles ¿Qué cosa? ¿Tus padres me parecieron? Eh... Mis padres sí son ¿Sí? Sí Sí Pero eso fue súper difícil En El Salvador Siempre me llamaban a barbecues O todos los domingos Pero a mí me tocaba ir Sí o sí a la iglesia Sí o sí a Hanrakyo Entonces no podía ir a la playa No podía ir a vivir Ni nada Mi paz también Eran súper estrictos Encima lo pasó también Creo que Porque soy la mayor Y siempre me dían como No, no, no quiero Tengo cafés, estudiaba Estudiaba Entonces en El Salvador Si tenían padres estrictos No iba mucho de fiestas Ni nada Encontraste Sí hay maneras Ellos no tienen que saber A ver ¿Cuándo fue la última vez Que fueron a San Salvador? ¿Se les acuerdan? ¿Cinco años? Yo fui el año pasado en febrero Ah, ya Es que mi familia sigue ahí ¿Y tú? Mi familia está en Corea Aparte de China China, China, China Cochina, China China, China, China China, China, China China, China, China O sea, aparte de eso No, no es como la gran cosa No era como que Te decían China, Cochina O sea, sí De broma O sea, estuve súper chiquita en México Pero siento que más en México Que en el Salvador Ah Eso es muy interesante Bueno, poco que me acuerdo de México Que estaba como A principios de primer año Me decían así como Me acuerdo que todas las niñas Teníamos a un niño Tipo, vos Vos vas a salir con él Vos vas a salir con ella Y a mí me tocaba el mapeo Sí Vos, porque sos china Te tocas con él En México En México O sea, muy chiquita Pero aún así También cuando estaba Tenía como que Siete años Estábamos jugando ¿Cómo se llamaba? Era un juego de que Íbamos a ser una familia entera Y nada más Actúa Como si fueran una familia El perro, ¿no? Yo siempre era el perro Igual Siempre ¿Sos el perro o el gato? Y yo Todos estaban caminando Como normal Y yo sola en el piso ahí Y siempre decían como Ay, tú comes perro Entonces, bueno Mejores el perro Pero es interesante Que en México Hayas tenido más experiencias Con eso Sí, el sabor solo Era un poco más curioso Como, ¿por qué te ves así? O O como Sos chinita Sos diferente Pero no era como Discriminación Me acuerdo que una de mis compañeras En la escuela No nos conocíamos bien Pero de la nada viene Me toca la nariz así ¿Qué? Así me tocó A mí sí Y yo le digo ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ay, tienes la nariz muy interesante Y yo le dije Y yo le dije ¿Qué significa eso? Y me dice Está cute Y yo Mis almas me preguntaban Tipo ¿Somos como ¿Chao ni eso? Como Sí O siempre te preguntan Como me enseñaban el wifi Era como Si pones la contraseña Te sale wifi Yo era como Yo sé ¿Por qué piensan que ya no lo tienen? Sí, no Había muchos coreanos Que me preguntaban Si iba primero que nada Si iba a la escuela En un burro Segundo Si Siempre estábamos tomando tequila Y bueno, amigos Ya acabamos con este video Lo vamos a acabar aquí Espero que les haya gustado mucho Les dejaré el Instagram Aquí abajito Vayan a seguirnos Y los veo muy muy pronto en el siguiente video Adiós Adiós